Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por sintonizar. TNORadio.com, la diferencia en la web. Con la dirección general del señor Rafael Cacela. En la producción general de este programa, Gerencia para Todos, Alejandro Nieves, quien está cumpliendo una asignación internacional para nosotros, que pronto vamos a conocer los resultados de esa incidencia. Como siempre les decimos a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de TNORadio.com, en Venezuela y el mundo, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nos escuchan en diferentes latitudes y longitudes de Venezuela y el mundo. Entonces tenemos seguidores en muchísimos lugares. Hoy vamos a conversar en nuestra sección de Observatorio Gastronómico, queremos desarrollar con mucha vigor este concepto, porque es el centro de muchos emprendimientos en el mundo, el tema de la gastronomía, muy unido al mundo del turismo. Por eso nos acompaña hoy el señor Jean-Paul Cupal, quien es un muy reconocido emprendedor en el mundo gastronómico en Venezuela, también internacionalmente. Bienvenido Jean-Paul. ¿Qué tal? Estamos contentos, muy contentos de estar aquí contigo. Y más que todo, un gran saludo a todos los pescadores, pescadores, pequeños recolectores.